Trabajadores de Ecopetrol, con nuestros familiares, estamos apoyando 440 mercados que vamos a entregar a través de la Fundación Gente de Ecopetrol. Estamos solidarizándonos con las familias que en estos momentos más necesitan. Algunos hemos donado un día de salario, otros hemos aportado recursos económicos y seguimos con el compromiso de seguir aportando. Esta primera entrega es una gran apuesta en la que todos los trabajadores estamos comprometidos.